César Torre reveló las ofertas que tuvo desde América Deportivo Cali. Hola, sean bienvenidos a Estas Depor Cali News. Bueno gente, y vamos con esto que dice. César Torre reveló las ofertas que tuvo desde América Deportivo Cali. El joven estratega asumió como nuevo timón en el de Jaguars de Córdoba tras unos meses sin dirigir luego de salir de Alianza Petrolera. En medio de un tímido mercado fichado del fútbol colombiano por la suspensión parcial de Liga Betplay y la difícil situación de algunos clubes se han presentado movimientos en los banquillos técnicos y uno de ellos fue la llegada de César Torre a Juárez de Córdoba tras la salida de Alberto Suárez rumbo a Envigado. César Torre tuvo una gran campaña con Alianza Petrolera que finalizó en 2020 y se situó como uno de los técnicos más apatecidos en equipos de medianos de fútbol profesional colombiano y también en algunos grandes como América Deportivo Cali que si lo busque y donde él desea dirigir algún día. Lo manifestó el Sadega en diálogo con Planeta de Fútbol de Antena 2 allí mencionó que sí, que sí fue buscando en un par de ocasiones por América de Cali para ser su DT pero no se dio las condiciones para asumir y de a poco fue disluyéndose. No obstante acotó que siempre mantiene la ilusión de arriba del elenco escarlata y es uno de los nombres que siempre le ha gustado al máximo accionista Tulio Gómez que hoy se enfoca en sellar la llegada de Juan Carlos Osorio. César Torres también comentó que el Portugal y lo contactó hace algunos meses pero que en el elenco verde y blanco es más complicado de avanzar en negociaciones y demás porque todo depende de cómo el comité ejecutivo que suele estar dividido y también se fue desvaneciendo la opción pero agradeció el interés. Torres ahora está en Aguárez de Córdoba con el reto de eludir el descenso y reconstruir su gran nombre como entraron en fútbol profesional colombiano que se perdió particularmente por el tiempo que estuvo sin dirigir tras su salida de Alianza Petrolera. Bueno como ven eso de Torres que fue pretendido por América y por Cali pues él dice que su sueño pues su sueño es poder dirigir algún día en América pues el de Cali le agradeció por la oferta que le hizo pero no pero se sabe los dirigentes son un poco complicados para elegir el técnico entonces como ciertas como divisiones entre unos de pronto sí y otros de pronto no pero hasta Tulio también confirmó que la América también quería porque eran sus nombres solitos para poder dirigir en América pero no se dio se fue leyendo pero él algún día tiene la razón de que lo llame el presidente de América y diga venga a dirigir con nosotros y él estaría contentísimo con el que le agradeció que le hicieran una oferta pero no se dio porque la difícil junta directiva no lo dejó pero pues dime tú si te hubiera gustado para ese semestre que pasó continuar con pues hubiera debido con o con el técnico que tiene actual el Deportivo Cali o con Torres te hubiera gustado que llegara al banco del cuerpo técnico el Deportivo Cali y tú crees que hubiera hecho más que Alfredo Aria déjame en los comentarios para saber tu opinión y antes de cerrar con esas noticias gente pues escuchando en la radio y todo se habló de que el torneo si no hay una sede aquí para realizar el partido entre Cali y Tolima y los otros partidos las semifinales y la final todo se va para... dicen que Guayaquil va a ser una sede para terminar el torneo que es más probable que se termine por fuera que en nuestro propio país pero hay que esperar porque también pues los que hablaron ahí que se escucharon la entrevista dijeron no es que como por ejemplo si el fútbol lo pararon y no cosas como el basquetbol como otros deportes no le dieron tanta importancia como no que jueguen no pasa nada pero el fútbol dijeron la verdad es que cualquier estadio de Colombia que se preste para hacer el partido va a haber como un boicot, va a haber como que vamos a no dejar que se haga el partido porque hay otras prioridades pero es que como ya llamo un mes se quedaron también porque hay un mes y no se ha podido igual dicen que desde aquí el viernes no soluciona nada todo indica que todos se tienen que ir a jugar a Guayaquil a terminar el torneo como sea para ser campeón porque no se ha podido y tampoco quieren que el torneo quede a la deriva y digan no pues se descarta este campeón y esperemos ya los tres meses así que pues hay que esperar que suceda con eso así que yo me despido por el día de hoy como siempre den un like, comentario, suscripción y mis restricciones ya saben acá abajo en la parte de abajo de la descripción de este video como siempre campanita para que yo no te pique cuando se suba un video nuevo yo me despido por el día de hoy y nos encontramos en un próximo video adiós